Nuestra constante interacción con plataformas digitales genera millones de datos relacionados con nuestros patrones de consumo, gustos, preferencias y necesidades. Esta información puede ser utilizada con fines diversos, pero es necesario saber leer la gran cantidad de variables. Ante esta situación, las instituciones educativas buscan formar nuevos perfiles en ciencia de datos. La Universidad Politécnica de Valencia y SAS, compañía líder a nivel mundial en analítica avanzada e inteligencia artificial, han firmado un acuerdo para impulsar la formación del alumnado del grado en ciencia de datos. A través de esta colaboración, ambas entidades pretenden dar respuesta a la creciente demanda de perfiles capaces de analizar e interpretar grandes cantidades de datos. Yo creo que es un gran acuerdo para todo lo que es la comunidad universitaria. Tenemos una empresa como SAS que nos cede la utilización de sus paquetes informáticos que van a venir muy bien fundamentalmente para todo lo que es ciencia de datos y que puede utilizar toda la comunidad universitaria desde estudiantes hasta distintos servicios y que se vaya implementando y que vaya, digamos, haciendo calado como herramienta dentro de todo lo que es la propia comunidad universitaria. Con más de 12.500 empleados en todo el mundo y más de 3.000 millones de euros en ingresos anuales, SAS es la empresa más grande de software de todo el mundo en manos privadas. Para nosotros el mundo académico es el primer punto de arranque del talento y de la excelencia. Además, SAS se da la circunstancia que es una empresa que nació, el germen estuvo en la universidad hace 46 años cuando conjugamos el mundo de la universidad con el mundo de las cosechas agrícolas en Carolina del Norte. 46 años después, SAS es el referente dentro del mundo analítico a nivel mundial, trabajando con las mayores compañías del mundo y intentando ayudar a democratizar y a llegar a todos los ángulos de la sociedad con el mundo de los datos. Gracias a este acuerdo, suscrito en un contexto en el que solo en la comunidad valenciana hay más de 500 vacantes diarias para puestos TIC, el alumnado de la UPV podrá certificarse en cinco disciplinas, programación básica, programación avanzada, estadística, machine learning y visual analytics.